Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer ¡Ciéramos la música! Hace tiempo que he notado que la vida me ha cambiado hasta el modo de vivir Me doy cuenta que mis ojos necesitan ya de anteojos para ver y distinguir Me he fijado últimamente que me falla hasta la mente cuando quiero recordar Y he visto que de plano, que si no es en aeroplano ya no puedo caminar Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar ¡Ciéramos la música! Cuando voy camino al centro, el tiempo yo que me encuentro me deslumbra con su andar Hago intento de seguirla y el esfuerzo me fatiga y me quedo muy atrás Cuando voy de serenata a decirle a aquel ingrata que me muero por su amor La ventana nunca se abre y aparece al fin su madre que me canta esta canción Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Cuando voy a alguna fiesta al saber que ya la orquesta pues se avienta con el tuit Hago esfuerzo de pararme a bailar con mi comadre y no le puedo cumplir Los domingos en la tarde siempre busco algo agradable pa' poderlo disfrutar Me detengo en algún cine y a mitad de lo que exhiben me da sueño y a romper Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Teatro, son los años, son los años, son los años, son los años y a romper